La milenaria Cueva de Nerja llega a la era digital. Gracias a la introducción de realidad virtual en sus visitas, ahora es posible conocer sus rincones más recónditos e inaccesibles. Además, mientras el mundo continúa con la implantación de la red 5G, los expertos en telecomunicaciones ya piensan en la llegada del 6G. Por este motivo, acudimos al 5G Forum, para estar al tanto de todo lo que se cuece en este sector. Y en nuestra sección Ponlo en práctica, descubriremos cómo WhatsApp permite chatear sin conexión a Internet. Si te quedas a nuestro lado durante los próximos 25 minutos, te ofreceremos todo esto y mucho más, para que puedas estar a la última en el sector tecnológico. Visitar rincones inaccesibles y conocer los secretos de la Cueva de Nerja a través de la realidad virtual. Todo un reto que ya es posible gracias a la tecnología. La Cueva de Nerja ofrece una experiencia completamente inmersiva para observar y contemplar ciertos rincones de esta gruta. Lo que vemos en lo que es la interacción es una visita por la cueva en las zonas de las galerías altas. Entonces es una experiencia totalmente inmersiva, en la que cada usuario vive su propia experiencia, visitando partes de la cueva que son inaccesibles en cualquier tipo de visita. Solamente podemos visitarlo a través de las gafas. Es acercar un poco un medio natural y patrimonial tremendo a la gran masa social de los muchísimos visitantes y turistas que por fortuna tenemos en nuestro monumento. La tecnología permite acceder a ciertas cavidades que no se pueden ver durante el recorrido por razones de conservación. La experiencia consiste en que cada usuario se pone una gafa de realidad virtual y unos cascos y vive una experiencia propia. Tenemos unas sillas que giran en 360 grados y lo que se trata es de que cada persona vaya viendo los detalles que más le gusten, que prefiera. Incitamos a que sea la gente curiosa, que se mueva en la silla, que mire a todos lados, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, para que descubra efectivamente todo lo que hay por esas galerías que no podemos ver de otra manera. Descubrir todos los detalles de esta cueva, que si no fuera por la realidad virtual y esta experiencia, serían imposible conocer. La experiencia son unos 11 minutos, unos 11-12 minutos de vídeo, en los que te explicamos cómo se formó la cueva, todo lo que fueron, la vida que fueron encontrando, y después, por último, acabas viendo unas cuantas galerías en las que concretamente te indicamos puntos de interés, pinturas, artes rupestres, y vamos explicando un poquito todo eso. Un ambicioso proyecto tecnológico y de investigación arqueológica. Es el reino de la oscuridad absoluta y probablemente hacer llegar las zonas no visitables, que os aseguro que son realmente bastante complejas de acceso, con los medios de iluminación bastante pesados, y conseguir el resultado tan brillante que se ha conseguido, seguramente ha sido la peana del reto tecnológico, es directamente poder hacer las grabaciones en los puntos más recónditos, más inaccesibles de la cueva, y como casi toda la cueva, en lo más oscuro. Un gran reto tecnológico que conquista a los usuarios que pueden experimentar y disfrutar esta actividad. Pues lo que más me llama la atención es la inmensidad, o sea, la grandeza que tenemos dentro, porque al final en la visita de a pie no ves ni una cuarta parte de todo lo que es la cueva, y tenemos muchas salas que, por desgracia, no se pueden visitar personalmente, pero son muy, muy chulas. Y luego, sí que es verdad que tiene cosas impactantes, de cuando, por ejemplo, se formó la cueva, pues hay, no sé cómo decirte, hay cosas sorprendentes, ¿vale? Pues lo que más me ha gustado, yo creo, que es la manera de poder ver todas las partes de la cueva, tanto, o sea, 360, literal, arriba, abajo, tú eliges la zona que tú quieres ver, también la manera que te enseña de cómo se hizo la cueva, cómo se construyó, cómo empezó todo, también que te enseña todo el pueblo, las vistas, una pasada, súper bonito. Hay momentos hasta que te gastan un poco de vértigo, o sea, que increíble. Increíble. Bueno, yo es que soy turista aquí, entonces, pues, creo que es muy importante como ver todo lo que te pueda enseñar el lugar al que visitas, y esto te lo enseña perfecto, y dentro de la sala, además, o sea, parece como que vas viajando, como si fueras un ave ahí, y ves todo perfecto. Conocer las curiosidades y sumergirse en la inmensidad de este tesoro arqueológico, ya es posible. Innovar o morir, todos los productos empezaron siendo de una manera y ahora hasta los museos se están virtualizando. Nosotros, evidentemente, también tenemos una obligación moral, digamos, que es hacer llegar sitios inaccesibles a personas que, por su condición física, seguramente jamás podrían acceder, o sitios que son inaccesibles por conservación y por dificultad de acceso a las que no podemos llegar. Y entonces ser de los primeros, bueno, la primera cueva que tiene su propia sala de realidad virtual, eso es increíble. Una experiencia única que conseguirá que termines de enamorarte de la cueva de Nerja desde todos los puntos de vista. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo utilizan WhatsApp con asiduidad. Tanta relevancia tiene nuestro día a día que las caídas que sufre la aplicación en algunas ocasiones y a nivel global suelen convertirse en tendencia por lo que supone para la actividad cotidiana de los usuarios. Pero hay lugares en los que la caída ya no solo de WhatsApp, sino de todo el servicio de Internet, es una realidad más frecuente que en países como el nuestro. Lugares en los que las redes de conexión no están lo suficientemente desarrolladas o en los que incluso los gobiernos establecen límites a las comunicaciones entre los ciudadanos. Pensando especialmente en este sector de la población, WhatsApp ha implementado una nueva opción que permite utilizar la herramienta cuando no exista conexión a Internet. Se trata de la posibilidad de conectarse a un proxy, un intermediario que recoge los mensajes enviados y los hace llegar luego a los destinatarios. Para activar este proxy es necesario seguir una serie de pasos muy sencillos. El primero de ellos es abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo. Dirigirse a los tres puntos de la parte superior derecha para entrar en los ajustes. Buscamos almacenamiento y datos. Bajamos hasta encontrar la opción de ajustes del proxy y dentro de ella tan solo hay que habilitar la pestaña de Usa el proxy, pegar la dirección de un proxy válido que hayamos encontrado de manera gratuita a través de un buscador y pulsar en Guardar. Una manera de regatear a quienes establecen alguna traba a nuestra libertad. La crisis económica de 2008 no afectó a todos por igual, suponiendo para mucha gente toda una oportunidad de negocio. Este es el caso del evanista bastetano Esteban Jiménez que decidió por casualidad convertirse en youtuber. ¿Cómo? Gracias a un vídeo que subió su hija a esta popular red social. Al siguiente día mi vídeo tenía cinco visitas de mi hermano tres y el otro dos. Y así fue creciendo teníamos una especie de carrera y entonces pues cuando lo dejamos apartado y al mes volvimos a ver qué tal estaba el canal y el vídeo detalla tenía 100.000 visitas. Digo pues yo que soy tan religioso tan devoto de la Virgen de las Piedras digo madre mía este es el camino vamos a abrir las puertas vamos a enseñar cómo nos han enseñado nosotros el oficio. Bueno pues hoy es 19 de enero de 2015 pero invierno con bastante frío y con el pretexto de tallar un tablerillo de talla vamos a hacer la lección número 27 entonces ya como os comento voy a tallar un tablero barroco para un respiradero de un trono y desde entonces se ha centrado en la maravillosa tarea de enseñar su arte a través de internet. Lo que se van a encontrar en nuestro canal es muy fácil es como nos como nos han enseñado nosotros nuestros padres nuestros abuelos a tallar desde la primera desde el primer ejercicio cuando somos aprendices nosotros tenemos una palabra que se llama hachear que es coger una gubia de media caña y cortar la madera al través y así te tiras día y día hasta que vas cogiendo habilidad pues nosotros simplemente hemos ido transmitiendo creo que ya van más de 100 o 120 vídeos aunque en el canal ponga 90 porque muchos están repetidos en progresión pues todo lo que hacemos aquí y todo desde el punto de vista y la visión del que se enfrenta por primera vez a las nuevas tecnologías yo hago los vídeos muy sencillos mi móvil y un aparato ahí que no hemos agenciado y que hemos ido medio en medio perfeccionando creo que llevamos 7 o 8 años y una aplicación de editar los vídeos que simplemente yo lo que hago es pegarlos y hago películas porque mis vídeos duran una hora hora y pico sí sí nosotros hacemos vídeos largos porque el proceso es muy largo y para no poner trocitos pequeños porque se pierde la gente con tanto vídeo entonces hacemos películas tranquilamente y ahí ya pues ven como hago el proceso de tallado les voy explicando cómo se mueve la madera para dónde hay que tirar cómo va la veta una tarea que les ha hecho famosos más allá de su localidad recibiendo visitas a su taller de jueces monjas de clausura o músicos de distintas partes del mundo fue una cosa muy curiosa porque a las tres semanas ya querían venir un italiano y un un inglés y entonces vinieron y a pesar de que no teníamos ni idea ni de italiano ni de inglés pues estuvimos tallando una semana tan encantado y nos dimos cuenta que era bueno que para nosotros que abriéramos porque estos oficios siempre han sido muy cerrados pero no la manta buena en el baúl no se vende hay que hoy en día demostrar todos estos oficios cómo se hacen que la gente lo aprecie que se está perdiendo este tipo de oficios y todo eso sin explotar aún las posibilidades de las redes sociales las redes sociales necesitan tiempo para manejarla a mí me encantaría más interactuar con la gente que ve el canal y demás pero si yo interactúo y chateo no puedo trabajar y yo lo que necesito es trabajar y entonces pues como podemos tengo instagram tengo el canal de youtube tengo bueno ahora tiktok que paso algunas cosillas pero en fin hay mensajes que los recupero los dos meses digo ostras no he podido contestar a este amigo que me escribió porque no los veo porque ya son tantas cosas que no estamos preparados pero cuál es el secreto de su éxito los vídeos más vistos los que yo aprecio que tienen más seguimiento no es porque sean mejores o peores yo creo que tampoco tengo una investigación muy profunda de esto porque nosotros nos dedicamos a las tallas y a compartir un poco más pero no no he profundizado en esto es porque depende qué canal siga si hay alguna página o algún youtuber o algún blog que edita tu vídeo que ve tu vídeo y lo propone o lo comparte y tal depende ese canal que coja ese vídeo tiene más visitas pero de lo que sí están seguros es de que la tecnología les ha cambiado la vida pues esta revolución tecnológica para nosotros nos ha dado la vida nos ha dado ilusión nos ha dado esperanza porque nosotros no disponemos de 400.000 euros para poner un anuncio en un canal de televisión y que todos los días estemos barriando con hijos de Esteban Jiménez tallistas y todo no pues desde nuestro pequeño canal hacemos lo mismo casi yo creo que se ve más hoy en día que la propia televisión un salto hacia las maravillas de internet que está consiguiendo la viralización de estos pequeños artesanos Google Maps es una comodísima herramienta para buscar y encontrar determinados lugares es una opción muy cómoda si no quieres perderte y acabar dando vueltas sin encontrar el destino deseado ahora se ha añadido una nueva función en la versión web que vendría muy bien que se extendiera a los móviles y es que Google Maps también se ha convertido en una útil herramienta para buscar y descubrir nuevos sitios es por ello que este nuevo botón llamado en inglés Block to the Bottom nos ofrece la posibilidad de ir añadiendo a una lista sitios que acabamos de conocer para poder visitarlos en otras ocasiones es decir podremos almacenar lugares para tenerlos más a mano todos los sitios que vayamos marcando se irán añadiendo en forma de botones en la parte inferior de la pantalla da igual cuántos añadas ya que todos serán accesibles de hecho al pulsar sobre cada uno de ellos se muestra en el mapa en forma de tarjeta un resumen de ese lugar que hemos guardado previamente aunque de momento se trata de una funcionalidad que no está disponible para todos los usuarios esperemos que más pronto que tarde podamos utilizar esta genial opción para almacenar los lugares que queramos descubrir cuando todavía continúa la implantación del 5G ya se escucha hablar de la tecnología 6G ¿es necesario dar este paso justo ahora? ¿qué aporta el 6G a lo que actualmente hace el 5G? respondemos a esta y a otras muchas preguntas esta semana en Enred A la velocidad que avanzan las redes de telefonía móvil en pocos años hemos visto llegar el 2G el 3G el 4G y el 5G que casi acaba de aterrizar ¿es el momento de ir pensando ya en la sexta generación? es necesario empezar a hablar de ello porque los sistemas de comunicaciones estos sistemas son muy complejos y necesitan la participación de muchos ingenieros el tiempo que tardaremos en desarrollar los equipos y las redes que puedan soportar las nuevas conectividades las nuevas aplicaciones y servicios que van a venir pues hay que prepararlo con tiempo hoy en día no es necesario el 6G pero en el tiempo en el que se prevé que se va a tardar en desarrollar sí que lo va a ser y que aportará este a un hipotético 6G al futuro tecnológico que está por venir estamos especulando con que la 6G va a encontrarse con una situación en el que el mundo estará hiperconectado es decir todo estará conectado con todo y nosotros vamos a querer conectar mundos reales con mundos virtuales sea cual sea sea virtualidad pueden ser gemelos digitales pueden ser realidad inmersiva para trasladarnos a otro lugar o puede ser los metaversos va a haber una evolución muy grande en cuanto a las aplicaciones en cuanto a velocidad de datos que vamos a necesitar y reducción de latencia si conseguimos reducir esa latencia la sensación de tener por ejemplo unas gafas de realidad virtual será mucho más natural y no tendrá fricción a la hora de utilizarlas si nos vamos a encontrar eso hay que preparar la red para que pueda transportar toda esa información asistimos al congreso 5G Forum celebrado en Sevilla para conocer casos prácticos a los que supondrá un revulsivo la llegada del 6G como ejemplo esta herramienta de turismo virtual lo que hace es que de alguna manera podemos unir por ejemplo y podernos ir a cualquier entorno principalmente de Andalucía donde la realidad mixta nos hace poder poner un edificio en realidad como puede ser la catedral de Sevilla o la Alhambra de Granada cuando hay 6G todo esto no es que vaya a cambiar mucho sino que va a ser mucho más fluido va a haber muchísimas personas y esa gente va a necesitar interactuar entre ellos 6G no es que sea un cambio sino una evolución del 5G sobre todo en entornos como el metaverso que necesita por todos los estudios que hay un ancho de banda bestial en esta otra experiencia se da un paso más allá con la intención de teletransportar al usuario hasta mundos virtuales las cosas que el 6G va a permitir también es ir más allá del metaverso estamos todos ya muy acostumbrados a hablar del metaverso como mundos virtuales avatares nosotros queremos ir un poco más allá uno de los problemas que tienes con la realidad virtual ahora cualquiera que haya probado gafas es que te las pones y tú desapareces tu cuerpo desaparece si nosotros queremos hacer esta telepresencia debes ver tu cuerpo de verdad porque además puedes querer sacar tu móvil un cuaderno si estás en una clase remota eso salvo que tengas una croma verde como tiene en la tele y tal que no es el caso nunca solo se puede hacer con inteligencia artificial esa es una de las aplicaciones también del 6G o en el mundo físico ¿qué puede hacer una mayor velocidad de datos por este perro robot? bueno este Sperkins es nuestro perro robot y fundamentalmente permite llegar a lugares de difícil acceso o también en entornos agrícolas en el que se pasea por cosechas y es capaz de analizar que está pasando allí tiene que analizar un montón de datos que coge de las fotos y de lo que va recogiendo en el sitio de la cosecha eso se tiene que analizar en algún sitio y tiene que hacerse en la red si queremos hacer esto de forma masiva necesitamos una red más potente de las que tenemos ahora ¿y qué podría hacer con 6G nada menos que este sistema capaz de detectar emociones a través de una cámara? si está enfadada o está feliz o tiene un estado neutro o sospechoso o temor podemos mirar si la gente no solo tiene emociones está enfadada o no podemos mirar micro emociones que por ejemplo está diciendo alguna cosa con mente por ejemplo parece ser que sí que el 6G acabará siendo una realidad pero antes hay que elegir las herramientas que lo van a hacer posible diseñar la arquitectura de la red y marcar un estándar universal que lo haga compatible en todos los dispositivos del mundo viendo que cada tecnología es rápidamente reemplazada por otra más potente una pregunta acaba siendo inevitable cuando llegue el 6G empezaremos a hablar del 7G si en el 2030 tenemos la 6G ya produciéndose y empezando a funcionar comercialmente en ese momento ya estaremos pensando en si necesitamos una séptima generación claro que sí una de las tecnologías desde el 3G 2G 3G y en adelante tienen una cadencia de unos 10 años normalmente cuando se empieza a desplegar una tecnología ya se empieza a pensar en la siguiente y en el mundo digital casi todo lo que se puede pensar acaba convirtiéndose en realidad en un mundo posapocalíptico Gaia el espíritu de la vida lucha por revivir especies y animales perdidas aunque no sea una misión nada fácil con este punto de partida se presenta After Us un videojuego obra del barcelonés Piccolo Studio que propone una vuelta de tuerca a las aventuras de exploración tradicionales añadiendo ingredientes como la resolución de puzles y un muy potente mensaje ecologista porque si por algo se caracteriza After Us es por contar con algunas de las secuencias más conmovedoras que hemos visto recientemente en las pantallas relacionadas en este caso con la extinción de las diferentes especies a las que se pretende rescatar Gaia la protagonista de la aventura es una especie de hada de pequeño tamaño que debe recorrer un mundo devastado poblado por los devoradores criaturas que encarnan la peor cara de los seres humanos enmarcado en una atmósfera surrealista e inquietante el juego propone diferentes sorpresas conforme avanza haciendo que en ningún momento lo aparentemente convencional de las dinámicas deje de retener la atención del jugador el estudio responsable a pesar de la limitación de presupuesto con la que suele contar una empresa independiente ha aprovechado al máximo su talento diseñando unos escenarios que gracias al pequeño tamaño de la protagonista pueden ser disfrutados casi como un personaje más y que decir de la ambientación sonora tanto en músicas como en efectos de sonido un recurso envolvente que traslada al jugador a un mundo inhóspito al que solo esperamos volver de forma virtual en nuestra agenda tecnológica de esta semana te proponemos algunos eventos que no deberías perderte la undécima edición del y congres Málaga ya está aquí llega el mayor congreso de marketing digital social media e e-commerce del sur de Europa con una zona de stands especializados diferentes conferencias con expertos y distintos talleres informativos este evento se ha consolidado como un referente en este sector este verano tendrá lugar en Granada durante dos semanas SERE Ingeniera en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada las asistentes podrán realizar proyectos con el programa Arduino sensores y actuadores un gran encuentro para luchar contra la brecha de género en las profesiones STEM El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge el décimo aniversario de Gamepolis el festival de videojuegos más importante del verano llega para conquistar a todos los gamers que quieran disfrutar de distintas competiciones novedades grandes premios y conocer tanto a jugadores profesionales como a populares creadores de contenido que es el futuro de este o o todo es o todo